¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Dos paradas únicamente a la lona! Esta lucha es 100% técnica. Lucha libre y profesional. A la raza de lona. ¡Caballero! 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 ¿Y cómo responde la afición del Challenger? ¡Challenger! ¡Challenger! No vinieron los aficionados del Challenger. ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! Y cierra se ponga bien. ¡Ahí está! ¡Cobre el equipo! ¡Yo no fui! ¡Vamos! Vamos porque está presente Challenger, el instructor de cuadriláteros en esos momentos que está en la esquina. Y llega con el peso, con el rigor de la rodeza. Caballero Muy, muy, muy relajado Vamos a ver Qué castigo va a dar Y se quita inteligente Tremendo sentón Pansazo de reversa Lo va a acabar Lo va a terminar Otra Otra Ahí, mamacita Yo dije, ya no salió Pero sí, de bandera Con esa salida por parte de Charly No le jales de poco, Pedro Porque va a caer una caballera Cuídense de donde te esperan Ahí, mamacita, 3, 2, 1 Con ese vuelo A medio chile Ahí en el taller Y dice Una, dos, dos Punto nueve Tres, tres salueras Que le estoy debando Encuentro Encuentro que le llenan Estos señores Años de luchadores Están todavía Rifándosela aquí La lucha libre La lucha libre es su vida Y ahora se van abajo Del cuadrilátero Ay, mamacita Me parece que van a ser Carnitas ahí Con el challenger Sobran dos sillas Carajo Y está castigando Con todo el rigor Y el peso De la rudeza Me parece que este señor Se le acaba de meter El chapuco Por el interior Ahora sí Está dando todo Y ya Ya, ya Ya está salgando No puede ser Ya está bañado el sangre El rostro de De challenger Como lo dijimos al principio Una lucha sangrienta Lucha de titanes Lucha de Estrellas De estaño Ya Y sale El rostro de challenger Esta es una Lucha Por el orgullo Señoras y señores Ya Estamos viendo a Mario Y los veinte segundos Solo se escucho El capitán Y la reticula ¿Qué dice? Si lo trae Y se lo trae Y se lo trae Y se lo trae Justo En los veinte segundos Caballero 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 De libre castigo Aplicando a mi caballero A la fuente ahí De challenger El corazón Lacre a todo lo que va Y volver a la sangre Por el exterior De el rostro De challenger Este señor Ya está Debilitado Y me parece que lo quieren a ir Lo quieren a ir Pregúntale 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 Ya está prohibida Ya está prohibida Me estoy encantando Güey ¡Bien! 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 Una vez van a ser los señores No dan tregua A sus habilidades Los luchadores Rubio El técnico Técnico ¡Carajo! Está castigando con todo el rigor Y el peso de la rudeza Me parece que este señor Se le acaba de meter El chapuco por el interior Ahora sí Está dando todo Y ya, ya, ya está salgrando No puede ser Ya está bañado el sable el rostro Del Challenger Como lo dijimos al principio Una lucha sangrienta Lucha de titanes Lucha de estrellas De estaño Ya ahí sale el rostro del Challenger Esta es una Lucha por el orgullo Señoras y señores Ya estamos viendo a Marco Y los 20 segundos no los escucho El capitán de la película ¿Qué dice? ¡Como se hace el marco! El rigor y el peso de la rudeza Me parece que este señor ¡Caballero, caballero, 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 caballero! ¡Caballero, caballero, 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 caballero! ¡Caballero, caballero, 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 caballero! Este señor Ya está Debilitado Y me pareció que lo viola andir Lo viola andir Tregúntale, pregúntale ¿Si te gusta iría a pez fin a vida? Ya lo prezzinlida ¡Me he cerrado, güey! No dan tregua a sus habilidades de luchadores, rudo y técnico. ¡Mantena el muro! Por parte de estos equipos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien o no! ¡Está bien o no! ¡Está bien o no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo va a rebotar en la puerta! ¡Está bien o no! ¡Vuelta! 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 ¡Cuéntale! 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 ¡Bravo! Me la paso todo el día rolando Me la paso todo el día girando Taxeando por la gran ciudad Me la vivo de arriba abajo Me la paso de lado a lado Taxeando por la gran ciudad Heritaje